Que no puedo vivir con este martirio Yo no me lo merecía ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás quemando algo? No, nada, solo estaba quemando unos documentos que ya no sirve Mi amor, ¿estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Sucede algo? Tania, espera Mi amor, no me gusta verte así, ¿qué te pasa? Estoy bien, déjame sola Mi vida, pero se supone que íbamos a ir a la fiesta juntos, ¿lo recuerdas? Pues ya no quiero ir a ningún lugar Además, no soporto tu presencia ¡No quiero verte cerca de mí! ¡Larga! Mi amor, no estés así, ven, vamos ¡Trájame en paz! ¡No me vuelvas a tocar! Te estoy diciendo que te la... ¡Desaparece de mi vida! ¡No quiero saber nada de ti! No, mi vida, hablemos No te vas a alargar Entonces, fíjate ¡Me alargo yo! Tania Tania Tania, ¿dónde vas? ¿Qué te importa? Tania, ven, vente ¡Tania! ¡Tania! ¡Oiga, señorita, pero ¿qué le pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arranque! ¡Arranque, por favor! ¡Vámonos! ¡Tania! 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 ¿A dónde vas? ¡Tania! A ver, señorita, ahora sí Me va a explicar ¿De qué se trata todo esto? Porque yo no tengo tiempo para estar en... Ni tengo tiempo para... ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Llore Llore, llore mucho Saque todo eso que tiene aquí guardado Él me engañó Yo le di todo Y me pagó de esa manera Yo no sé qué hice para merecerme eso No puedo olvidar lo que él me hizo No puedo sacarme de mi cabeza Tengo aquí presente Aquel día, maldito ¡Ya, Carlos! ¡Dania! ¿Qué puede ser? ¡Dania, mi amor! Yo puedo explicártelo, no es lo que parece ¡No me toquen! No lo puedo creer ¡Jamás esperé algo así de ti! ¿Qué te pasa? Mi amor, fue un error ¿Sí? Discúlpame, yo te amo Discúlpame No volver a pensar Para mí está fácil, no es cierto ¡Para mí está fácil, no es cierto! Yo ya me iba de aquí ¡Adiós! Mi amor, discúlpame, sí, escúchame Yo te lo puedo explicar, ¿sí? ¡Cállate! Olvídate que existo ¡Olvídate de mí! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Tania! ¡Tania, espera! Lo que más me duele Es que todavía lo amo Yo le aconsejo que le pague con la misma moneda Que sienta ese dolor que usted está sintiendo ahora Dolor con dolor se paga Pero, pero yo sería incapaz de hacerle algo así Y aunque lo hiciera, nunca podré olvidar lo que me hizo Entonces, hágale creer que sí lo hizo Estoy seguro que al saber que otro hombre le tocó No le va a gustar ¿Usted cree que sea buena idea? ¡Claro! Yo sé lo que le estoy diciendo Ahora, ¿dónde estás, Tania? ¡Por Dios! ¡Mi amor! ¿Dónde estabas? ¿Dónde está la hora que es? Estaba muy preocupado ¿Por qué estás tan feliz? ¡Tania! ¡Tania, te exijo una explicación! ¡Te desapareces todo el día y no me dices nada! ¡Abre la puerta, Tania! ¡Tenemos que hablar! ¡Tania! ¡Tania! Mi amor, ¿ya estás un poco más tranquila? ¿Quieres hablar? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? A donde yo vaya, ya no es tu problema O se te olvidó que tú y yo no somos nada Porque desde el día en que me enteré lo que me hiciste Todo lo que sentía por ti murió Ah, y por cierto, quería contarte Ya tengo otro mucho mejor que tú ¿Qué? ¡Tania, explícame! ¿De qué estás hablando? Me tengo que ir Adiós No, Tania Tania, ¿de qué estás hablando, Tania? ¡Tania, no! ¡Tania! 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 ¡No puede ser! ¡Me estás engañando, Tania! ¡Perdóname! ¡No, Tania! ¡Perdóname! No pensé que me iba a dormir tanto No quería hacerlo Estoy arrepentido, sí, por favor Estoy muy arrepentido No quise hacerlo, por favor, Tania ¡Tania! 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 Carlos, ¿dónde estás? ¡Tengo mucha hambre! ¿A dónde se habrá metido este hombre? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Mi amor, no! ¡No, mi amor! ¡No, no, no tenías que hacer eso! ¡No, yo te amo! ¡Yo te amo! A pesar de la infidelidad Escoge amar Perdonar Y olvidar el mal que te hizo esa persona Libra tu corazón de rencores Y no elijas la venganza Para que luego No tengas que lamentar ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!